Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, una vez más, Diamante Mandarín México. Recuerda suscribirte al canal y compartir, para que de esta manera me ayudes a seguir compartiendo mis experiencias con estas aves. Ya anteriormente había hecho la invitación para que compartas tus experiencias también aquí en el canal. Conchis Bravo me manda este video. Se me hace muy interesante su nido y el material que utiliza para ello. Además de que comparte sus crías. Vamos a ver. Aquí tenemos a sus crías. Se me hace a mí interesante el material que utilizó para que ellos hicieran el nido. Que es una jerga. Aquí en México a un lienzo que se ocupa para trapear el piso. Así se le conoce. Y lo corta en pedazos pequeños y luego lo deshila. Y esos hilos gruesos los pone para que hagan el nido. Además de que su nido es de cartón cuadrado. Me comentaba que les puso un nido de coco pero que no lo aceptaron. Y esta idea que tuvo de hacerlo de cartón le funcionó muy bien. Y es lo que está utilizando como nido. Ya lo he mencionado algunas ocasiones. No hay una verdad absoluta para criar. Ella hace su material de esta manera. Y sus nidos de cartón de esta forma. Y le han funcionado muy bien puesto que ya tiene sus crías. Si te animas a compartir algún video. Mándamelo y con gusto lo pasaremos en el canal. Bueno, comenzamos con este video. Debido a que el anterior video, si me sigues en mi canal. Publiqué un video donde veo lo del huevo atorado. Si lo viste, menciono que tras el esfuerzo de la hembra por expulsar el huevo. Luego, algo que no grabé. Que fue que después de que expulsó el huevo. Pues termina muy agotada. Yo agravo un lienzo y lo caliento con la secadora de pelo. Y ya que está un poco caliente el lienzo, envuelvo la hembra para darle calor. Y ya después de una media hora, más o menos una hora, se recupera y comienza a comer. Bueno, pues debido a esto, y igualmente en el video anterior, saqué algunos datos de la temperatura de los nidos. Que me sirvió para hacer esto, que es un termofusor para poder calentar tanto en un problema de enfermedad. O en este caso del huevo atorado. O cuando la pareja no quiere ya calentar a los pichones o no los quiere alimentar. Y nos vemos en la necesidad de alimentarlos nosotros mismos. Necesitamos, aparte de alimentarlos, mantenerlos en un lugar muy cálido. Muchos sugieren en internet, colocarlos a un lado o encima del router de internet. Si es un poco cálido o muy caliente el aparato. Entonces, pues yo he hecho esto sencillo. Con dos nidos de canario. Dos nidos de canario. Un material térmico. Y el yute que yo acostumbro ponerles. O del tipo que yo les pongo. Entonces, aquí tenemos lo que calienta. Esto es un termofusor. Nuevo. No utilicen, si es que les interesa hacer esto, no utilicen uno usado. Esto está caliente o se calienta. Que esa es su función. Y esto nos va a servir para poder darles calor a los pichones. No solo de diamante mandarín. Puede ser cualquier tipo de ave pequeña. Y más que utilice este tipo de nidos. Como el canario o el gorrión. O la isabelita del Japón. O sea, puede ser muy útil para diferentes tipos. Incluso tal vez para periquitos. Aunque son más grandes. Puede uno ponerlos para que tengan un lugar cálido. Pero, igual muchos en lo que es, hacen una caja con un foco. Pues, también funciona. Pero, en este caso, aquí vas a poder criar y alimentar a los pichones. Por ejemplo, de diamante mandarín. Los puedes colocar. Permanece caliente. El termofusor funciona. Te funciona las 12 horas sin ningún problema. Lo mejor es que tengas dos termofusores. Uno para la noche y uno para la mañana. Para que tengan descanso. No hay problema de que se caliente o se queme. Y puedes poner al pichón. Puedes abrir. Para alimentarlo. Y volverlo a dejar en su lugar. Como ves, aquí tengo mi aparato. Mi sensor para medir temperatura y humedad. Que, como te vuelvo a repetir. Si viste mi video anterior. Saqué algunos datos. Y, por ejemplo, aquí, si observas, son 27 grados de temperatura. 50 grados de humedad. Ahorita es la Ciudad de México. Sigue el clima un poco lluvioso. Ahora ya dejó de ser lluvioso todo el día. Ahora es a veces la mitad del día caluroso y la mitad del día lluvioso. Pero, bueno, 22.8 grados. Vamos a colocarlo y vamos a esperar a que eleve la temperatura. Y ahorita vamos a ir checando. ¿Alcanza una temperatura? Esto alcanza una temperatura de entre 25 y 30 grados. Entonces, puede alcanzar mayor temperatura. Puedes disminuir la temperatura únicamente poniéndole más material en la parte de abajo. O menos material para que el termofusor lo caliente y llegue más directo o tarde en llegar el calor. Entonces, es, este, se puede, puede, dependiendo del clima que tengas, caluroso o frío, puedes poder aumentar la temperatura de esta manera. Con más material o menos material. Vamos a dejarlo ahí. Ya lleva una hora más o menos. Vamos a esperar a que esto comience a marcar y comience a subir la temperatura. Para ver nuestra temperatura final. Bueno, ya pasaron dos o tres minutos. Aquí, si notas, son 28 grados. La temperatura corporal de una persona son 27.5, 27 grados. Entonces, ahí subió dos más. Y, te digo, puedes disminuir metiendo más material o quitando más material, dependiendo de el tipo de día que tengas o el tipo de temperatura que tengas en tu cuarto o en el exterior. Donde decidas dejarlos. Sigue subiendo. Habrá que meter un poco más de material. Para que, pues, se mantenga. Y, te digo, que es algo más. Y, te digo, ya está. Ahí va bajando, ¿por qué? Porque el material que le acabo de poner va haciendo que sea frío por encima del material. Y como les digo, alcanza una temperatura 30 hasta 35, 40 grados si no tiene material abajo. Si no tiene nada, alcanza mucha más temperatura. Pero con el material térmico que tiene y el material que yo ocupo para los nidos, te puede mantener una temperatura caliente y estable para que puedas criar a los pichones, por ejemplo. O en el caso de que estén enfermos, tienen poco movimiento los adultos. Y además puedes meter esto dentro de la jaula. Ahorita yo lo diseñé de esta manera. Espero poder diseñar una base para que no estorbe dentro de la jaula y poder mantenerlo esto dentro de una jaula. Ocupa el mismo espacio que cualquier nido para que podamos sin ningún peligro conectarlo. Esto sí no lo podemos meter. ¿Por qué? Porque los desechos pueden hacer tal vez un corto. Pero sí se puede, se puede modificar esto. Este es un multicontactos, entonces se puede modificar para poderlo ingresar a una jaula. La humedad, la humedad no es, ahorita el material está seco, no es la misma humedad que pudieran tener. Pero en caso de que tuvieras pichones, al momento de comenzar ellos a hacer sus desechos, van a generar esta humedad. Ya que la humedad de los desechos va a ser absorbida por una parte por el material y otra parte va a generarse dentro del nido esta humedad. Y la humedad que tienen sus desechos no podría generar un flujo tal vez que llegara a tener algún corto nuestro termofusor. Entonces esto es para, espero no tener algún problema. Pero si lo llegara a tener, pues espero ocuparlo, ocuparlo con éxito. Hice bastantes pruebas y creo que funciona, funciona o va a funcionar muy bien. Les digo, puede funcionar para varios tipos de ave, para mantenerlos calientes a una temperatura cálida. En lo que terminan de desarrollarse, en lo que terminamos de, tal vez, embucharlos o medicarlos. Eso sería todo, sígueme en mi canal, Diamante Mandarín México. Recuerda suscribirte al canal y compartir si te gustan mis videos. ¡Suscríbete al canal!